Música Comenzamos entonces con el repaso de los ganadores de El Bingo Solidario del Sport Club Cañadense Lo hacemos como hacemos siempre por el cuaterno premio compartido entre 4 cartoncitos Se llevan 150 pesos cada uno, el primero es el número de cartón 5.796 De Daniel Mancilla, Daniel Mancilla no colocó dirección, se lleva 150 pesos, vendió Agencia Oficial Comar Compartido con el número de cartón 6.319 De Marta Campos, Marta Campos vive en Saavedra, 1.526, 150 pesos para Marta, vendió Almacén Los Mientos Otros 150 pesos que se fue para el número de cartón 6.773 De Daniel Salomoni, que vive en Centenario 1179, 150 pesos para Daniel, vendió Maxi Kiosco la tía Y por último compartido con el número de cartón 6.809 De Celestina Gasparini, que también vive en Centenario 1179, 150 pesos para ella, vendió Maxi Kiosco la tía también Bien el Maxi Kiosco, eh Muy bien Pasamos a la Quintina, eh, se fue para el número de cartón 700 pesos para el 7.834 De Georgina Brancesi, Georgina Brancesi vive en 9 de julio, 549, 700 pesos para Georgina, vendió Julia Altamirano El Pozo quedó vacante, ahora le decimos a cuánto asciende la cifra para la semana que viene Pasamos a los 1.900 pesos del tradicional, que se fue para el número de cartón 12.006 12.106 12.106, perdón 12.106 de Norma Cabrera Bien Norma Cabrera vive en La Plata, 1.700 1.900 pesos para Norma, vendió Julia Altamirano El premio Consuelo se fue para el número de cartón 12.099 De Franco Ferrero, Franco Ferrero vive en La Prida, 1.165, 800 pesos para Franco, vendió Julia Altamirano Que vendió muy bien, muchos cartones para Julia Felicitamos a los ganadores y ganadoras del sorteo del día de hoy Y bueno, les recordamos que para la semana que viene tenemos en el Pozo acumulado y un par, por tan solo 3 pesitos del cartoncito ¿Cuánto amigo? 14.000 pesos, que bárbaro Viene bastante bien el Pozo Y además, por supuesto, bolilla 42 en límite para los 14.000 pesos del acumulado 600 del cuaterno, 700 de la Quintina, 1.900 del tradicional y los 800 del Consuelo Bien, felicitamos a todos los caricitas por su día y también feliz día del Pernasca Deportivo Gracias a todos, que nos pasen bien Nos reencontramos la semana que viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!